Quiero ofrender esto a Cardetti porque es altamente temeroso. ¿A quién? A Cardetti porque es altamente temeroso de mala láctea y su esposa le es infiel. Quiero dedicar a Cardetti que es un cabrón de cabrón. ¿A quién? A Cardetti que es un cabrón de mala leche y encima la mujer lo hace cornudo.